Este 2022 el muralismo mexicano cumple 100 años de vida y las mujeres han sido parte de este movimiento. No hablar de esas obras ha fomentado esta creencia de que no han existido mujeres muralistas en México, cuando la realidad dice una cosa muy distinta. El inventario del muralismo mexicano consigna a 260 muralistas y en la lista apenas el 13% son mujeres. Mientras ellas pintaban tres obras en promedio, ellos creaban 20. A pesar de la adversidad, Aurora Reyes logró ser la primera mujer muralista en México. Aurora hizo esta obra cuando tenía cerca de 30 años, es decir, muy jovencita. Sin embargo, ella no volvió a hacer una pintura mural sino hasta cuando tenía 50 años y la última la hizo cuando estaba por cumplir los 70 años. Para que vean lo difícil que fue para las mujeres artistas conseguir espacios para pintar. Ejemplo de los obstáculos que encontraron las mujeres al pintar es María Izquierdo, a quien en 1945 se le encomendó hacer un mural en el antiguo palacio del ayuntamiento que se titularía El progreso de la Ciudad de México, el cual fue bloqueado por intervención directa de otros artistas. De aquel proyecto truncado, Izquierdo realizó dos paneles móviles al fresco, que hoy pueden apreciarse en el auditorio Ius Semperloquitur de la Facultad de Derecho, como evidencias de aquel gran mural que pudo ser pero que nunca fue. Patricia Quijano, psicóloga egresada de la UNAM, es una de esas mujeres muralistas. Ella ha creado cerca de 20 murales en solitario y 30 en colectivo. Quijano ha peleado por esos espacios y junto con Lucille Wong, Becky Gutin y María Izquierdo, es una de las pocas mujeres con obra en Ciudad Universitaria. Cuando le comisionaron una pieza para el Museo Universum, lo primero que hicieron fue pedirle que copiara el estilo de su maestro Arnold Belkin. En respuesta, ella desacató la petición para crear una propuesta muy suya. Jamás vas a ver en mis murales a Benito Juárez, a la bandera facilota de ser patriótico, ¿no? Para mí eso no me interesa en lo más absoluto. El contenido de mis murales, mis héroes, son las personas. Tras casi un siglo de silencio, cada vez es más reconocida la importancia de las muralistas y nombres como los de Lilia Carrillo, Fanny Rabel o Leonora Carrington comienzan a sonar más. Cada una aporta algo muy especial, tanto desde el punto de vista del estilo como y también desde el punto de vista del tema y valorar este legado tan importante de las mujeres artistas en el campo de la pintura mural. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.